Viene a caer en cuatro Ha habido un asesinato Y una vez la mata a un gato Con la punta del zapato Con la punta del zapato Con la punta del zapato Ha habido un asesinato Y una vez la mata a un gato Con la punta del zapato Con la punta del zapato